Muy buenas noches a todos, bienvenido a tu programa educativo Channel Standing Imagen con Valores. El día de hoy tenemos un súper invitado de México, un escritor, un magíster, una persona que ha promovido todo lo que son las industrias creativas de su país en México, muy conocido y que tiene ya 25 años promoviendo las industrias creativas, la economía naranja. Un gran saludo para José Miguel Alba Marquina. Hola Vera, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu canal. Voy a platicar con la gente de Perú, de Truquillo en particular, pues un poco que conozcan humildemente lo que hacemos, lo que hemos hecho por el fomento a la cultura, la promoción de la misma, de la cultura pop y de la cultura tradicional en México. Así es, estuve leyendo mucho sobre tu historia, 25 años de experiencia dedicada a través de ferias de libros, convenciones, exposiciones plásticas, dedicada a divulgar la cultura mexicana, el pop, la lucha libre, historietas, el teatro y las tradiciones mexicanas. Lo cual queda plasmado también en tu libro, Del Arte de Gocha a las Artes Nueve. Muy interesante, en ese sentido me gustaría que nos cuentes de qué trata este libro y por qué Del Arte de Gocha a las Artes Nueve. Claro que sí, Vera, gracias, agradezco mucho. Bueno, Del Arte de Gocha a las Artes Nueve. Es el resultado de los primeros 20 años de mi trayectoria de 1996 a 2016, en esto, en este periplo, llamémosle así como lo dicen los sabiondos o los doctos, perdón, a este viaje en el que he estado primero como periodista. Yo empecé en Toluca. Toluca es una ciudad que está a 60 kilómetros de la capital del país de México, de Ciudad de México. Yo nací ahí, ahí hice toda mi educación básica, media básica, superior. Eventualmente, ahí vienen algunos otros puntos del país y del continente. Pero bueno, básicamente, cuando yo estaba en el bachillerato, más bien, primero en el bachillerato, desde ahí ya tenía las inquietudes. Hice la revista de la escuela, después empecé a escribir en medios locales, periódicos locales, en diferentes áreas. Y lo primero que escribí fue de lucha libre, por eso lo del arte de Gocha, porque así se llamaba la sección que hacía yo sobre la lucha libre, donde hablaba, de hecho, más de la lucha libre estadounidense. Y eso del arte de Gocha viene porque así se le dice completamente a la lucha libre, en honor a Frank Gocha, el padre moderno de la lucha libre en los Estados Unidos. Y obviamente también, pues, el que detonó que ese espectáculo se trajera a México. Y bueno, aquí en México, como sabes, es parte de nuestra cultura desde ya poco más de 80, 85 años, desde que se institucionalizó en una empresa en 1933. Y bueno, pues, grandes figuras, ¿no? Y después de eso empecé a escribir sobre cómics en otra revista de la localidad que se llamaba Redes. Y ahí mismo me empecé a dedicar a promover todo lo de los cómics. De repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un evento dedicado a los cómics, a la historieta? Y me di a la tarea de hacer uno cuando estaba en la universidad. Eventualmente, pues, en mi formación es de bibliotecario. Como estuve trabajando en bibliotecas, pues, empecé a promover algunos autores, algunos libros. De repente yo y venía, porque ahora no, pues, al tener yo un trabajo estable, me dedicaba más bien a mis funciones administrativas. Pero en el 2007 se me acabó ese evento de bibliotecario, jefe de bibliotecas de diferentes facultades. Y empecé a trabajar con mi cuenta en el blog Artes 9, que en el principio se llamaba Supercomics.com.mx. Y luego Cultura Cómica, ahí me invita a Ernesto Campo y Porto Campo, respectivamente, primero a trabajar en la revista de papel, que es Superluchas y Supercomics. Y después eso migra a convertirse en un blog. Y ahí estoy con ellos hasta el 2010, 2011. Sigo colaborando con ellos de manera eventual, ya no tan cerca. En ese inter, Cultura Cómica se convierte en, primero Supercomics en Cultura Cómica y luego en Artes 9, porque empezamos a hablar de todas las manifestaciones artísticas. No solamente el teatro, el cine, obviamente, la literatura. Porque, para ser honesto, la literatura que yo promuevo son autores de autoyuda, de desarrollo humano, de emprendedurismo. Como ahora, esos son los autores que tomo más que, a lo mejor, autores que tienen que ver con la literatura como tal, con la poesía, la prosa, la narrativa. Entonces, ese es un poco el desarrollo de cómo llega la marca Artes 9. Y por eso es del arte gocha a las Artes 9, porque empiezo con una sección modesta en un periódico que se llamaba El Diario y en Toluca. Y después termino con este blog, que lo hemos tenido ya casi por más de 10 años. Con ese nombre, como viendo la cultura popular. ¡Qué maravilla! Y también tiene transmisiones a nivel de televisión mexicana, de Artes 9. El Artes 9 tiene una presencia en un canal de internet, no es televisión, es internet, que se llama Mood TV. Es los lunes, y ahí precisamente hablamos de cultura y de industrias creativas. Y estando ahí en el canal, el director de ese canal, que se llama Edwin Jaimes, me invitó a hacer un programa, como sabes, en varias partes de Latinoamérica, este año hubo elecciones, Perú es uno de ellos, ustedes se eligieron presidente, no entremos en detalles, como dices tú, a mí no te gusta hablar mucho de eso, pero, o sea, tuvieron elecciones, ustedes, Paraguay, Colombia, y por supuesto México, ¿no? Saludando, países salados. Pero México tuvo este proceso, y entonces invitamos a varios de los candidatos a la Asociación Popular, a que participaran con nosotros en un programa que se llamó El Climb, el cual iban a ser 10 ediciones, terminaron 125, tuvo su ciclo, ya terminó, y ahora, como ya estamos en funciones, ya no en campaña, ya no se llama El Climb, que es el eslogan, o es la proclamación, sino que ahora se llama El Frontline, o sea, ya tiene que ver, y es un programa que ya tenía el canal, de hecho, la verdad lo vivieron, ahora con este nuevo sabor, pero todos son canales para internet, además tengo un canal de YouTube de Artes9, y tenemos uno de Siempre Emprendiendo, en el que tú ya nos has hecho favor, de estar, la parte de Siempre Emprendiendo, la desarrollé con José Arenas, ahí en Toluca, y va a ser una feria, una feria y un bazar, para emprendedores en la ciudad de Toluca, a raíz, precisamente, de la experiencia que obtuvimos con las comisiones y las ferias del libro, pero desafortunadamente la pandemia nos ha detenido, y no ha habido las condiciones como para hacerlo, como nosotros lo diseñamos, un gran proyecto, una gran expo dedicada a esto. Y cuéntame, ¿cómo surge ese interés, en especial, por impulsar las industrias creativas? A ver, cuéntanos, tu historia. Híjole, pues yo creo que, como dicen todos, pues una cosa nos llevó a la otra, yo creo que es nato, a mí me gustan mucho, pues los cómics me gustaban, mi niño aprendí a leer con ellos. Historietas. Así es, las historietas, allá ustedes, pues tienen también grandes personajes en el Perú, aquí como sabes, pues, en la casa tuya, había siempre 10, 12 historietas, desde las que les llamábamos servicios, a las que eran las americanas, traducidas al español, acá en México, en Novaro, llegaron también allá a Perú, luego después Grupo Editorial Beat, con historias propias, creadas aquí en México, como también las de servicios. Y, bueno, el objetivo de esto, pues poco a poco te digo, me incliné cuando estaba en el bachillerato, por estudiar una carrera que se llamaba Ciencias de la Información Documental, que tiene que ver con el desarrollo y administración de las bibliotecas y los archivos. Eventualmente, en algunos momentos de mi vida, me he dedicado a ese desarrollo, también a esa etapa, te digo, a la administración de bibliotecas y de archivos, pero también me he dedicado como promotor independiente. ¿Y qué pasa? Que pues yo muy inquieto, me gusta promover, hay tres cosas que me apasionan en la vida. Es el conectar gente y el que ellos vivan experiencias, el acercar a los autores, al acercar a los autores con el público, ya sean los dibujantes, los lectores, los escritores ahora, con el esfuerzo que hacemos en las ferias del libro. Y también me gusta después documentar todo eso, que luego ahí viene la esencia de por qué estudié esa carrera de bibliotecario, que aquí se llama, bueno, yo lo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México, se llama Formación Documental, y entonces lo que hice fue que me dediqué, me gusta documentar, es decir, tomar fotos y todo, todo, tenerlo documentado. me encanta, cuando iba, cuando, en algún momento, por lo mismo de la lucha libre, me he dedicado también a cubrir funciones, es parte de mi desarrollo como periodista, y en ese inter, pues también tomaba fotos, a mí me encanta estar ahorita ya en mi, esto es muy fuera de forma, definitivamente, este, pero, cuando era un poquito más joven, me encantaba andar ahí en el ring, posicionarme, tomar fotos y todo eso, era muy, muy entretenido para mí. Entonces, pues yo creo que eso va llegando a una cosa a la otra, y como me gusta organizar, me gusta la logística, todo lo que tiene que ver con esto, y estos tres puntos que te acabo de mencionar, pues, el conectar, el hacer vivir experiencias, y el documentar, y lo sumamos a que me gusta la logística, pues, una cosa te va llevando a la otra, pero de repente alguien empezó a decir, oye, ¿por qué no haces un homenaje a X dibujante de cómics, aquí, por ejemplo, en México, a José Luis Durán, que fue el primer mexicano que dibujó en toda Latinoamérica, la Hombre Araña, para México, y también llegó, llegaron algunos, no sé si a Perú, pero si a varias partes de Sudamérica, he tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad también en este, en este periplo, de estar, en la Feria del Libro Internacional de Bogotá, de Colombia, estuve ya en 2009, y también estuve en la Universidad Católica de Chile, promoviendo la historieta, y bueno, pues, ya, ahorita no me he sido requerido, pero en ese entonces, ya tiene una década, un poco más de, increíble, el tiempo se pasa, se pasa muy grande. Es que hay muy poco reconocimiento de lo que es ese arte, ¿no? Todos los que tú mencionas, es un nicho de mercado muy especial, y debe ser promovido ese reconocimiento. El trabajo es un trabajo también, muy valorado, es una manera de transmitir mucha cultura, entretenimiento sano a mucha gente. Muy bonito trabajo que realizas, José Miguel. Por otro lado, tienes un catálogo de Zapata Vive, también, que me he enterado, también lo hiciste, y cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió armar este catálogo, ¿no? De obras. Bueno, en este inter, como bien dices, pues, la promotoría cultural es poca vez reconocida, tanto por propios extraños, obviamente, la gente, es una labor apostólica, ¿no? Apostólica, más bien, es un apostolado esto, porque, pues, a veces lo haces más por gusto, y en ese inter, te digo, la gente de repente empieza a decir, hace un homenaje, hace un dibujo, hace contigo para una convención, hace una feria, y empiezas a hacer todas estas cosas, y después de repente viene la etapa en la que alguien me invita y me dice, ¿por qué no hacemos unas exposiciones? En algún momento, Mayra Mediola Benítez Carrillo escribió un libro que se llamaba, también, se llamó, Gabriel Vargas, por vista gráfico, en honor a uno de los grandes dibujantes de acá de México, el creador de la familia Burrón, una de las historietas icónicas de la cultura popular mexicana, y entonces, en ese inter, pues dijimos, vamos a hacer una exposición que los marque, las presentaciones, llamado Todos Somos Burrón, convocamos a 36 artistas de diferentes especialidades, a la par que habíamos hecho un esfuerzo similar con uno de los íconos de la lucha libre, participamos con el equipo de la revista Comikaze, con Egrardo Ferrer, Jorge Tobalín, María Gil y David Méndez Jiménez, nos invitaron a sumar artistas y a invitar al Hijo del Santo, para que pudieran hacerse este homenaje, este homenaje a uno de los grandes íconos de la cultura popular, no solo de la lucha libre, sino a la cultura popular, entonces, esto que te estoy diciendo fue, ahora de 2007, 2008, más o menos, lo de los Burrón fue en el 2009, recién había fallecido el maestro Vargas, en mayo, en mayo 25 de ese año, del 2009, y el Día de Muertos, en noviembre, hicimos la exposición con María Mayola, y otra serie de artistas, entre ellos, Agélica Arguello, y Luis Fernando, los nombres que son aquí relevantes en el mundo de la caricatura de la plástica, y esto fue en un muy bonito edificio de la Ciudad de México, que fue la primera casa de la imprenta en toda Latinoamérica, que está al lado o al costado de Palacio Nacional, que bueno, ahora Palacio Nacional es la residencia oficial del presidente, antes era un museo, un lugar donde la gente podía entrar, y podía ver el desarrollo de la historia de México, y bueno, ahora cambiamos eso, ¿no? En el caso de Zapata, porque te cuento todo esto, ya tenía rato que no hacía esto, hasta que alguien me dijo, yo tengo una exposición sobre Emiliano Zapata, y el marco del centenario de su prevención, Zapata es uno de los personajes más importantes de la historia en México, es uno de los tres grandes héroes de la revolución de Encana, nosotros dos son Francisco Vitti y Francisco Madero, y bueno, Carranza, que es el padre de la Constitución Moderna acá en México, y entonces, pues, mis amigos de Magia Prieta me invitaron, después se sumó a Arte Norte, otras organizaciones, les voy a mencionar, que son importantes, Galería Cero, Arte Norte, Correcida, Colocómica, Estacho Art, también se sumó a TAC eventualmente, y al principio van a ser 100 piezas, una por cada año, recordando a este caudillo, y diferentes estilos, historieta, caricatura, obviamente obra plástica, grabado, gráfica mexicana, gráfica popular, como se lo conoce acá, fotografía plastilina, y bueno, en ese caso eran fotografías de esculturas, y eventualmente ya esto llegó a ser una exposición que se inauguró el día, el 10 de abril, que se conmemoraba los 100 años del asesinato de este personaje, y eso fue en Cuernavaca, que es la capital del estado de Dondela, era originario, era originario de un pueblito muy cercano, ahí de, cerca de Coautla, y en el huipín, donde ahí era Zapata, y fue asesinado en Hacienda Chinameca, también en el estado de Morelos, el 10 de abril de 2019, entonces, el gobernador turno de este estado, nos recibió ahí en el palacio, con la inauguración, estuvo ahí en la exposición toda la Semana Santa, ese año, y después estuvo en otros lugares de aquí, hasta que llegó a un municipio que se llama Planepantla, que es uno de los municipios que más se ha preocupado por el fomento a la cultura, tiene un centro cultural bellísimo, que se llama Centro Cultural y de las Artes José Emilio Pacheco, ahí en ese centro cultural, como lo que tuvimos en nuestra exposición, por ahí tienes el catálogo, que diseñó Aida Yamileto Amigues, y el logotipo lo diseñó Héctor García, y las curadurías de estas exposiciones estuvieron a cargo de Guillermo de Castro, Gustavo Medina, dos grandes museógrafos acá de México, son dos personas que han trabajado mucho, también promoviendo las artes y la cultura, que no son en Planepantla, sino en otros puntos de la ciudad y del centro del país, y entonces al apoyo llega por parte de la Cámara de Diputados del Estado de México, el Estado de México es el estado que engloba a la Ciudad de México, ustedes si ven un mapa ahí, está en el centro de nuestra Ciudad de México, y alrededor uno como cabeza de burro, así es la forma que tiene, es el Estado de México, es uno de las cinco entidades federativas más importantes del país, junto con la Ciudad de México, porque es de las más grandes, las más pobladas, de las que tienen mayor desarrollo industrial y cultural precisamente, y entonces esta Cámara, un diputado impulsa, se llama Max Correa, a través de todos sus compañeros, a que esta iniciativa, esta propuesta, pues tenga un patálogo que se inicia en tus manos, y que hemos comentado aquí con los amigos del programa de Standing. Team Channel, y ya, pues por eso. Así es, que maravilloso, mi historia, tu recorrida, un aplauso, si eres fabuloso, todo lo que nos has contado, y sigue, sigue trabajando, no hay cosas más bonitas que trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le es mejor, en lo que uno realmente, es, tiene más fortaleza respecto a lo demás, y es pues, en el tema donde todos tenemos que emprender, donde tengamos fortalezas, donde tengamos habilidades, donde nos guste, como es tu caso, y por eso eres un profesional muy destacado, y catedrático también de las universidades. También me contabas que tienes unas invitaciones para viajar por ahí, a tu guía, a ver, cuéntanos, cuéntanos a nuestro programa, y todo. ¿Qué es por terminado? No, pues mira, ¿qué te puedo contar? Te puedo contar de la exposición más bien, la exposición continúa, digo, de repente uno pues sale a varios puntos, pero te puedo contar que de la exposición, tiene un hermanito que se llama Felipe Ángeles, que también es otro personaje importante aquí en México, y vamos a estar promoviéndolo también en esta exposición, y vamos a seguir trabajando en prueba. Ahorita que hablabas de la docencia también, pues, y comentabas, ¿no? Las pasiones que tenemos, es importante que nos dediquemos a la actividad que más nos gusta, a la que nos apasiona y para la que somos buenos. Yo, como bien dices, también doy clases en la universidad, muy prestigiosa aquí en México, que es la UAE, y tengo un trabajo en un programa de gobierno de la Ciudad de México, en el cual fomentamos la autonomía económica, y fomentamos que la gente desarrolle ese espíritu emprendedor. Entonces, por tanto, pues, es importante que la gente aprenda a descubrir sus fortales oportunidades, que vea el emprendimiento de vida, que lo vea como una pasión, y que lo haga como un estilo de vida, para llevarlo al desarrollo pleno. En el caso de Artes Nueve, pues, el blog ahí sigue, de repente, hoy me da mucha frustración, porque, por eso estaba con el agua, ando un poco mal de la garganta, y me da mucha frustración, porque con esto de la pandemia, tú sabes que los teatros se cerraron, desde que empezó la pandemia, solo he ido una vez al teatro, y hoy tenía dos invitaciones, para estar allá, incluso, por eso hablamos, y la van a ver en otro momento, la entrevista, pero la entrevista la estamos haciendo, en un área muy nocturna, acá en Ciudad de México, y la alargué por eso, pero, ya sabes que te dije, no, ya puedo, porque desafortunadamente, pues, no hemos podido salir, y eso me puede mucho, porque te digo, tiene prácticamente año y medio, una sola vez al teatro, cuando antes iba, casi 54 veces al año al teatro, no iba cada fin de semana, pero es que a veces, iba dos o tres, y te imaginamos, yo pertenezco aquí a un grupo de periodistas, que se llama La Agrupación, de periodistas teatrales, encabezada, dirigida por el señor Benjamín Bernal, un crítico de teatro, muy importante acá en México, y esta asociación ya tiene, por lo menos, entregando premios, tiene 36 años, de los cuales, lo hemos sumado, en los últimos, precisamente, ocho años, a esa asociación, y cada año, pues, hacemos esa entrega, hay otras dos organizaciones, como en todo, hay mucho, o sea, no es la única, es la única, es la más antigua, eso sí, pero, este, pero, hay estos organismos, entonces, eso es algo, como dices, que faltaría platicar de esa parte, de la promoción del teatro, por ahí no mandaste en la mañana, una foto que encontraste en internet, donde estoy con Patricia Madrid, que es una actriz mexicana, muy, 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 actriz de teatro, pues, de repente, como dices, no tienen el reconocimiento, a su labor, cultural, ¿no? En el caso de ella, estaría con Ana Carolina Guevara, también con David Isabel, no, no las pude acompañar, hemos apoyado a Martín Altomar, en otros momentos, tengo hasta mensajados, en el mundo del teatro, también, por ahí está Ana Daniel Dertón, que estuvo conmigo en Artes 9, hace poco, hablando de Tía Mundial del Arte, por ahí también ha estado Cayetano Arámburo, en el canal de YouTube, no, en el, pero lo voy a invitar un día también al programa, para que hable, él les me ha dejado, porque la primera obra que hizo, yo, yo lo entregué, así les digo yo, porque en realidad, yo soy el primero que los entrevista, cuando van empezando. Por eso, es el padrino. Por eso les doy la favorita, pero bueno, me da la palmadita de suerte. Exacto, todavía no me ha salido ninguno, así que sea tan famoso como, como Gael García, ¿verdad? Pero algún día, voy a tener algún ahijado que diga, yo, yo fui el que creí primero en él, y ahí va. Claro que sí. Ahí también hemos entrevistado, pues a monstruos del teatro, y a la innovación aquí en México, desde Héctor Bonilla, en mi libro está Carlos Bracho, Eduardo Manzano, Jorge Piz del Peñero, etcétera, ¿no? Manuel Landetta, y Mario Iván Martínez, que también he tenido el gusto de entrevistarlo, tanto en obras serias, como Diario de un Doco, en obras musicales, como La Jaula de las Docas, y por supuesto, en el ámbito infantil. Él es un tremendo promotor de la cultura infantil, de la lectura, y eso es muy importante, que desde pequeños lo sabemos, o sea, buscar cómo hacer que nuestros niños se acerquen a la cultura, a la lectura. Yo cuando estaba más joven, tenía la idea de que los cómics se acercaran a la lectura, eventualmente, bueno, los cómics han ido desapareciendo y transformándose, hoy día, pues muchos de ellos son adaptados en películas, sobre todo los cómics mainstream, los de superhéroes, los demás, pues ha ido desapareciendo la industria editorial, pero aún así, el producto, el papel, sigue siendo un material muy útil, porque como ahorita te pasó a ti, no necesitas energía eléctrica, no necesitas conexión a Wi-Fi, para poder entrar en la magia de la historieta del cómic. Por aquí, bueno, tengo algunos libros, no tengo un cómic a la mano, pero, pues, tengo varios, por ejemplo, de Ríos, y también recuerdo que recientemente, pues, falleció, el caricaturista Antonio Noguera, que era un gran, gran alumno de este maestro, y pues, aprovecho también para, para recordar su, su trayectoria. Y, pues, eso es más o menos lo que hacemos, me falta hablar también, de las convenciones de cómics, que hemos apoyado, aquí tenemos varias, algunas hemos intentado hacerlas, hace poco se cumplieron 10 años, de una que se amó, Expo Comic MX, que fue el regreso de los grandes eventos a México, porque hace muchos años, en los 90, hace muchas, ahora ya lo decimos así, hace muchos años, en los 90, pues, aquí había mucha industria de historieta, se publicaban historietas, se publicaban hasta cerca de 50, 60 títulos a la semana, y muchos de ellos vendían el millón de ejemplares a la semana, como Animal, como en su momento fue Lágrima, Risa hacia Amor, el libro semanal, el libro pasional, eventualmente esos tirajes se van reduciendo, me acuerdo mucho que, cuando teníamos la revista de Super Comics, en papel, la sacaron de circulación, porque, una revista que vendiera menos de, en aquel entonces, de menos de 15 mil ejemplares, era un fracaso, estoy hablando de, no tanto, pero 15 mil era bastante, lo vean los niños, yo me acuerdo, haber disfrutado mucho, de, en las historietas de, de Majalda, de la pequeña Lulú, Condorito, claro, esos tiempos, sano, ustedes tenían, de hecho, el Peneca, allá en Perú, y el OK, donde salía Condorito, precisamente, y algunos otros, he dado incluso algunas charlas, tanto en Chile, como el año pasado, hicimos una muy, perdón, una muy bonita iniciativa, con la Cámara de Diputados Federal, de aquí de México, que fue el encuentro de narrativa gráfica, también a la distancia, y ahí hicimos algunas cápsulas, de el desarrollo de la historieta en Latinoamérica, si se meten a las páginas, de la Cámara de Diputados, a ellos se encuentran, o si gustas, con mucho gusto, también te pueden enviar, las ligas de, de esa, de esa actividad, ah, que es un punto, para transmitirlo en el programa, así es que, te decía que de los cómics, que pues en los 90, era toda una industria, ya era el último coletazo, de la industria como tal, pero empezaba, el Comic Mindstream, y entonces en México, se empezaron a hacer las primeras convenciones, como las que había en Estados Unidos, venían grandes personalidades, también desde México, y esto eventualmente, se perdió en los primeros años, de este milenio, porque no había presupuestos, había ciertas crisis, etcétera, etcétera, como en todos lados, y se empezó a perder, y hace 10 años, tuvimos ese evento, que se llamó, Expo Comic MX, con Heathcliff, que ya hoy está afinado, el señor, fue el creador gráfico, de este personaje famoso, Wolverine, que sale en las historietas, y las películas de los hombres, se le quitó en las garras, un actor de Star Wars, el hijo del santo, como icono, de la historia tijericana, Ángel Mora, el creador de Chanó, estuvieron algunos comunicadores importantes, y fue un gran evento, y de ahí, eventos grandes, como la TNT, y la Mole, voltearon a ver a los cómics, y dijeron, nosotros también queremos tener cómic, la Mole, bueno, creció, y se convirtió en el monstruo, que es el día de hoy, primero con un artizali, muy modesto, de 20, 30 dibujantes, y después, empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó, a lo que hoy, hoy ya conocemos, y, en el caso de la TNT, pues durante 7 años, tuvo una edición, del salón, de la historieta, después conocido, como salión de la ilustración, o dibujarte, de la TNT, donde también se le rindió homenaje, a grandes, grandes de la historieta, tanto lucha, tanto personajes, como creadores, por ejemplo, el personaje, se le rindió, se le rindió, homenaje, a un dibujante, que se llama Rakufi, que es, hace un sincretismo, y que participa, en Zapata vive, y en El TNT, un sincretismo, entre todo lo autóctono, y lo tecnológico, es como un stem punk, pero a la mexicana, o sea, fusiona, lo de, lo de la cultura, mesoamericana, con, la ciencia ficción, también se, pues varios dibujantes, de, de historietas, aquí también en México, hubo una época, en los 80, como en todos lados, estaba muy de moda, el high-end, y esta música, en el que de repente, se le ocurría, a George Moreau, y a otros, grandes DJs, en Europa, y llegaba aquí a México, y aquí había sonidos, los sonidos son, trailers, o gente que iba, a los pueblos, o a las comunidades grandes, y en grandes trailers, con bocinas, empezaban, y hacían discotecas, móviles, en la calle, en, sobre todo, vulnerables, entonces, se le rindió, un homenaje, a Sarah Krufi, y a otro, de un tanto de ellos, se llama Jaime Ruelas, entonces, pues hay, de repente, mil cosas, que ha hecho uno, y ahí la llevamos, pero bueno, eso es, grosso modo, lo que te podría platicar, Vera, no sé qué más, me quieras preguntarte, conmigo, 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 no, es un montón, bien, felicitarte, por todo este trabajo, que vienes haciendo, de tantos años, y que, además, este, es un, es un icono, pues, no hay muchas personas, que se dirigen a eso, ni del mundial, y que se destaquen, como tú, mis felicitaciones, por parte del programa, de mi país, Perú, José Miguel, Alba, un marquina, un gustazo, de tenerte acá, en Perú, en este programa, Helen Standby, Imagen con Valores, si te quieren conocer, si te quieren publicar, ¿cuáles son tus redes sociales? Te agradezco, qué bonito lo, lo comentas, este, sí, o tu teléfono, y sí, así, yo les agradezco mucho, a todos ustedes, que me hayan tenido la paciencia, las condiciones climáticas, y la salud, no han sido las mejores, pero les agradezco mucho, que me hubiese aquí a su casa, y bueno, a mí me pueden seguir, pues, con un chorro de la voz, primero, el blog, artes9.com, y el programa, Artes9 Multiví, los lunes, en las redes sociales, de Multiví, Facebook, YouTube, Periscope, y los miércoles, en ese mismo canal, estamos con The Frontline, que es el de política, que es el que a ti no te gusta, y también tenemos, en Arenas, el proyecto de Siempre Emprendiendo MX, que te digo, por lo pronto, son redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, y en Facebook, y en YouTube, en YouTube estamos con dos canales, Siempre Emprendiendo, donde son consejos, y las entrevistas, que son las que hago yo, y tenemos también el Inmortales de Siempre, que es una página, donde hacemos estas bonitas tazas, con personajes de la cultura popular, y aparte, otros productos, para que tú te lleves a tus Inmortales de Siempre, a tu casa, y bueno, y también de repente, escribimos con luchas, en Cine 3, y pues esta semana, escribí algo en Cine 3, ya tenía años, que me escribí ahí, sobre el stand-up, porque te digo, depende del medio, es eso, de repente, uno empieza a escribir de todo, entonces, pues por ahí va la cosa, y si, ya algún día, platicaremos, de los viajes personales, que ha hecho uno psicólogo, pero otro día, con más calma, platicamos de ese, del turismo cultural, que también hace uno, que también tiene que salir, hace poco, estaba viendo una entrevista, de un gran comunicador aquí, en México, se llama Horacio Villalobos, y decía, que él es, igual que yo, de ese enemigo, de ir a las playas, y esos lugares, como Juan Manuel, como los lugares históricos, los lugares donde hay museos, los lugares donde hay edificios, y pues sí, algún día, ya platicaremos, de estas aventuras, con la gente, además, es importante, oxigenarse, el cambio de ambiente, para producir, mucho más, y mucho más, industrias creativas, bueno, ahora, me despido, muchas gracias, y bueno, vamos a, vamos a darle, final, a este programa, tu programa educativo, Channel Standing, Imagen con Valores, no te olvides de seguirnos, por las redes sociales, por el Facebook, Channel Standing, en mi red social, Vera Cabrera de COVID, en Instagram, y bueno, no te olvides, este programa, se transmite, todos los, miércoles y sábados, a las 9 de la noche, aquí desde Perú, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos, y también faltan, mis redes personales, arroba alba martina, o jose miguel alba martina, gracias, Gracias.